El diario de una misionera en la ciudad. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del diario de una misionera. Mi nombre es Alyson Ires y bienvenidos también a un nuevo año, a un 2021 lleno de gracias y lleno de aprendizajes. Bueno, esperemos que así sea, ¿verdad? Oigan, el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre un pequeño fragmento, o más bien una pequeña frase que me ha marcado bastante. Y deja empezar por lo que te platiqué en el video anterior. Alyson, propongo que esta Navidad, la forma en que voy a recibir a Jesús en mi familia, es a través de una posada. Me comprometo a llevar a mi familia al sentido verdadero de la Navidad. Esta va a ser mi misión esta Navidad, pedir posada con mi familia. Tú ya tienes tu misión esta Navidad. Y para los que no entendieron muy bien de qué rayos estaba hablando, bueno, les digo y les comparto que en el video anterior yo me comprometía a hacer algo específicamente con mi familia. Yo buscaba pues hacer ciertas acciones para tener mayor unión con mi familia y buscar pues el sentido de la Navidad realmente, ¿verdad? Pero la neta es que no funcionó como yo creía o como yo lo planeé, pero realmente el compromiso y la misión dentro de mi familia pues sigue en pie. Por lo tanto, quiero compartirte una frase que me ha llamado bastante la atención y que creo que será como el lema de mi año dentro de mi casa. Y pues, déjate la compartir. Y bueno, la frase dice más o menos así. Todo a tiempo y lugar y todo para gloria de Dios. Eso lo dijo Santa María Domina Mazzarello, la cual pues ha sido una santa bastante importante pues en mi proceso como joven. Y me hace pensar demasiado en mi realidad en mi casa. O sea, ok, estoy en mi casa, pero ¿qué tanto tiempo de verdad le implico, de verdad le invierto a mi familia, a las cosas de mi casa, de mi hogar? Hay veces que realmente no hago las cosas en tiempo y lugar. Hay veces que, no sé, ni siquiera tengo mi cuarto a lo mejor en su lugar. Hay cosas, hay ropa por un lado, hay ropa por el otro. Se me olvidó una cosa, la puse en otro lugar. En tiempos súper atropellados, corre para acá, corre para allá, ya es hora, voy tarde. Entonces, bueno, creo que esto a muchos nos pasa. Y me parece que Madre Mazzarello nos invita a ser de verdad jóvenes y personas de orden, de invertir un tiempo realmente en lo que pues vale la pena. Y no solo eso, sino que realmente todo esto que hagamos sea para la gloria de Dios. O sea, no para tu mamá, no para tu papá, no para tus hermanos. No, es para la gloria de Él. Si tú lo haces bien desde aquí, desde el centro de esta célula que es tu familia, todo se va a multiplicar. ¿Por qué? Porque la célula normalmente pues se reproduce, ¿verdad? Se reproduce para ser un tejido, para ser un órgano y eso sucede en nosotros. Si nosotros somos esa célula sana desde hoy, desde ya desde mi juventud, aquí en casa, en la sociedad va a haber células sanas también. Entonces, bueno, me quedo con esta frase y espero que a ti también te haya invitado pues a hacer una célula sana. Hacer una célula que done y que pues se multiplique, también sana en la sociedad de allá afuera. Todo a tiempo y lugar y todo para gloria de Dios. Y yo estoy bendiga, bye, bye.